Dicen que el vino hace mal Yo siento que me alivia Mentirás no me hace mal Para mí es mi medicina Echando pase y cerveza Así nomás me la paso Hay que gozar de la vida Si no es solito pues cuando Al cabo cuando yo muera Todo tengo que dejarlo De un clavo saco otro clavo Lo hice un dicho por ahí Yo para poder curarme Debo volver a tomar Pero luego sin pensarlo Luego me vuelvo a enterar Y que se escuche parejito Banda Fortaleza Echando pura lavada Así nomás me la paso Hay que gozar de la vida Si no es solito pues cuando Que al cabo cuando yo muera Todo tengo que dejarlo De un clavo saco otro clavo Lo hice un dicho por ahí Yo para poder curarme Debo volver a tomar Pero luego sin pensarlo Luego me vuelvo a enterar No hay que ir de la vida